Saludos a mi amiga Nessie Carrillo y a todos sus fans y seguidores, síganla, síganla, apóyenla, Nessie un fuerte abrazo y yo te bendiga siempre, se los van de MS. Gracias. Y con todo el esfuerzo que estás haciendo, ¿no? Me siento muy contento, muy feliz por la decisión que tomé, créeme que aún no había todavía dudas de repente cuando recién me operé, dije habrá sido bueno. Y créeme, te puedo decir en este momento, después de tres meses, dos meses, dos meses, dos meses, dos. No, tres meses, tres meses de operación que yo creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, bueno, en los últimos años. Pero van a estar en Cochela después de que se suspendió en dos ocasiones, ¿cómo se siente? Al fin, al fin, bien emocionado, muy contento de estar en Cochela, bueno, vamos a estar en Cochela, ojalá que no pase otra cosa. Y pues ya estábamos emocionados de hace dos años, imagínate ahorita que ya casi casi se acerca la fecha, la gente empieza a pedir boletos y empieza a haber movimiento en redes sociales, pero bueno, ya falta muy poco para estar en ese gran escenario. Ojalá, ahorita que vemos a Guadalupe con eso, ¿no te dan ganas de meterte ahí, tío? O sea, ¿no te han retado, no te han retado? Mira, lo veo y sí me dan ganas, es que sí, sí lo iba a hacer. Pero cuando me dicen, ¿vas a dejar de comer? Ah, no, 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 no. Sí lo iba a hacer y se arrepintió después. Sí, a último momento me arrepentí. Y no lo quise persuadir porque dije, Dios, Guadalupe, ya pasará lo día, te canijo. Sí, no te dije. Fíjate que 15 días antes de la operación de él, yo me puse a hacer ejercicio y bajé como unos 8 kilitos. Llegó mi cumpleaños y ya, la fiesta, la comida y ya volví a hacer el mismo de antes, el de los 8 arriba. Ahora que venga a estar con ustedes, él ya dijo que van a hacer un dueto, que es lo próximo que va a lanzar. ¿Cómo ha sido para usted el experimista de poder trabajar con él? Pues ya hemos trabajado con él en muchas grabaciones. Dijera mi compañero, Guadalupe es un creador de éxitos, de muchos éxitos, de banda de mesa. Y ahora el estar en la misma oficina, pues es algo que nos gusta, ¿no? Porque sabemos el talento que tiene, la persona que es también, aparte de ser un gran cantante, un gran artista, es muy buena persona. Lo conocemos atrás del escenario y pues estaría bien hacer un temita junto para que sea un éxito más de ambos. ¿Cómo será el próximo show que tendrá que hacer? Cuéntanos un poquito cómo está ese proyecto. Estamos esperando y estamos ideando cómo va a ser, ¿no? Porque ya estuvimos con él el año pasado y pues quisiéramos también que hubiera un poco de variedad, ¿no? Va a ser a fin de cuentas en la misma área, en Los Ángeles. Y pues estamos peleando qué hacer con él, pero de que ya es un hecho, es un hecho. También se está pensando, lo voy a decir, llevarnos a México también, ojalá que se pueda concretar en Monterrey, en Guadalajara y en Ciudad de México, ojalá. ¿Va a haber algo con Grupo Firme? Porque vi que tenernos juntando ahí mucho con Edwin Cass. Ah, no, somos buenos amigos, somos buenos amigos, fíjate que nos ha tocado coincidir. Cuando platicamos, pues yo intento platicar con él bien, ¿no? Y de repente me dice, gualo, si ves que ando regando ahí, tú jálame las orejas y con gusto, soy especialista para eso yo. Entonces, hay una amistad, hay una amistad y pues yo siempre he dicho lo que le deseo a él, lo que está teniendo y lo más que va a lograr todavía. Entonces, para eso hay que tener una cabeza muy estable y pues en lo que me corresponde y puedo ayudar, pues ahí estoy. Oye, ¿qué mensaje por último le das a los fans de, en este caso, Diego Verdaguer? A los fans, no, pues un fuerte abrazo para todos, que Dios te diga pronto, paz en sus corazones. Sabemos lo difícil que es la pérdida de usted amado y a toda la familia, le mandamos un fuerte abrazo a toda la banda de MS. Y ojalá que pronto, pronto puedan estar tranquilos y pues con gozo en el corazón. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gualo. Gracias.